Ah, uno, dos, ja, check it out, yeah, one, two Voy a estar allí, voy a estar allí, down, down Voy a estar allí, pídemelo El tiempo se va como el dinero, solo pídemelo Mañana no te veo de nuevo y no me alcanzas pa' quererte como quiero Quiero estar allí, pídemelo El tiempo se va como el dinero, solo pídemelo Mañana no te veo de nuevo y no me alcanzas pa' quererte como quiero Quiero verte llegar por esa puerta, medio muriendo Cargando soles pa' quebrar mi infierno Yo siempre rabiando aquí, nadie es más terco Imagino tu sonrisa en los cuadrados del cuaderno mientras fumo Pa' escribir historias de este suelo, llámenlo manía, yo lo llamo atrapa sueños Entre monedas de bronce olvidar bajo la cama Cuando la fe se fuma se guardan todas las ganas Se nublan la mañana, se truncan las hazañas Nunca se movió, tuve que yo pa' esa montaña So' al carajo todo, aquí nadie estará mañana Recuerdos vuelven a ganar como moda pasada Si estuviste tu nombre está escrito en algún sitio De mi mente floja en hojas que jamás has visto Perderme en signos de mis signos más a risco Por mí quedo en casa encerrado, los tres en cinco Animal de costumbre en la vida te dará el grito He visto a las estrellas morir como meteoritos He visto a los más grandes llorando porque se fue Aquí no mandan mortales, solo los que hacen llover y voy a estar allí Pídemelo, el tiempo se va como el dinero Solo pídemelo, mañana no te veo de nuevo Y no me alcanza pa' quererte como quiero Quiero estar allí, ya Pídemelo, el tiempo se va como el dinero Solo pídemelo, mañana no te veo de nuevo Y no me alcanza pa' quererte como quiero Quiero, no fingí estar bien si estuve de mierda La vida es un vaivén que te pone en prenda No olvides el ayer que puede que vuelva Y cuando menos lo piensas te voltea la face con una derecha Niggas quieren parecer tan fuertes como puedan Fuck that, fuck that, fuck that De pronto estás perdiendo algo que amas Y ya, bienvenido al tren que nunca para Extrañando a todo aquel que dijo Hermanos, broda, hijos, amor, cariño, amigo El clima nos separa, nos juntará el destino Imposible olvido, a pesar de mi delirio llueve Afuera llueve Y estoy pensando en las semanas como pasan y mueren Que ya no queda nada más que ver a tus seres Querido por un largo tiempo Pensando en un verano eterno Me quedo dentro por miedo ir perdiendo más Pero mi otra mitad busca escapar sin mirar pa' atrás Estoy extrañando, estoy extrañando Mi casa, mi planta, mi perro, mi bando Y voy a estar allí Pídemelo, el tiempo se va como el dinero Solo pídemelo, mañana no te veo de nuevo Y no me alcanza pa' quererte como quiero Quiero estar allí Pídemelo, el tiempo se va como el dinero Solo pídemelo, mañana no te veo de nuevo Y no hay momento pa' quererte como quiero Quiero, 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 quiero estar allí Solo pídemelo, solo pídemelo, solo pídemelo Yo quiero estar allí Yo quiero estar allí Pídemelo, el tiempo se va como el dinero Solo pídemelo, mañana no te veo de nuevo Y no hay momento pa' quererte como quiero Quiero, quiero No hay momento pa' quererte como quiero